... Faltan pocas horas para que se celebren los servicios fúnebres de Stephen Soffloft, el periodista de Pincrest, decapitado por terroristas islámicos. El término ese de servicios fúnebres puede ser confuso, va a ser una ceremonia, ellos no tienen el cuerpo hasta ahora, según lo que yo he leído, de ninguna manera. Hay otra historia tremenda de que un grupo de amigos logró durante un año ocultar en las redes sociales que este era un hombre judío comprometido con su religión para evitar que tuviese este final tan triste, pero sin dudas no pudieron evitarlo. Hoy, como es judío, pues la ceremonia tendrá este carácter religioso, ¿no, Nara? Eso es así, eso es correcto. Todavía no tienen el cuerpo, pero sí, no faltarán los que van a hablar recordando a este hombre que dio tanto a la humanidad y que trató de hacer su trabajo con dignidad, ¿no? Ciudadanos israelí, además. ¿Perdón? Ciudadanos israelí, además. Absolutamente, y lo guardaron, lo tenían oculto por mucho tiempo, porque precisamente, obviamente, para protegerlo. La familia quiere que todo el que quiera pueda asistir a esta ceremonia para recordar a Stephen Sutloth, un periodista dedicado que vivió una vida digna sirviendo a los demás. Este es el templo judío Beth Am de la 59 Avenida del Southwest y la 88 calle, donde se reunirán los familiares y amigos de Stephen Sutloth mañana a partir de la una de la tarde. La oportunidad servirá para recordar a un judío que sentía un profundo respeto por el Islam y, tristemente, tuvo que hacer su trabajo escondiendo su origen israelí para evitar ser perseguido en el Medio Oriente, donde se desempeñaba como reportero. El hecho de que él era israelí no publicado todavía porque el gobierno israelí trató de protegerlo y buscar su liberación, dijo este amigo periodista. No está claro si se permitirán cámaras en el templo, pero lo que sí es seguro es que no faltarán los que honren con sus palabras al dedicado y querido reportero, quien murió degollado por este verdugo del Estado Islámico. Ayer, este investigador especializado en asuntos árabes, que coordinó esfuerzos para lograr la liberación de Sutloth, retó al Estado Islámico a un debate sobre el Islam y cuestionó su clemencia durante el sagrado mes de Ramadán. La misma clemencia que el mundo suplica tenga ahora por David Codwell Hines, el último amenazado de muerte por ISIS. Hines, un ex soldado que trabajaba para organizaciones de ayuda humanitaria y asistió a las víctimas musulmanas en la Guerra de los Balcanes, estuvo casado dos veces. Tiene una hija de 17 años y otra de cuatro. Su segunda esposa recibió una prueba de vida justo antes de que se diera a conocer el video de la ejecución de Sutloth y donde aparece su marido. Ante la amenaza cada vez mayor de los extremistas musulmanes, el presidente Barack Obama y su homólogo, el primer ministro británico David Cameron, afirmaron hoy que no se dejarán intimidar por los asesinos de los periodistas en un editorial conjunto que publicó el diario británico The Times. Si los terroristas piensan que quedaremos debilitados ante sus amenazas, estarán equivocados. Países como el Reino Unido y Estados Unidos no serán intimidados por asesinos, escribieron los mandatarios. Como sabemos, Obama está intentando lograr una coalición internacional para combatir a estos terroristas. Camerón, por su parte, propuso nuevas leyes que concedan a la policía la facultad de confiscar pasaportes a personas sospechosas de haber viajado al extranjero precisamente para combatir a estos extremistas. Gracias.